Que a veces, hasta a nosotros nos juró de que no se había metido con Miguel cuando sí se había metido con él. Ah, pero no estaba casada. Pero usted nos aseguró de que no y no y no. La verdad, como le digo yo a Marvin, pues que él todo lo cree. Y pues yo como digo, aunque sean mentiras, yo lo acepto que sí. Porque Marvin dice que yo tuve algo que ver con aquel y yo nada que ver ya. Porque yo como digo... Porque Marvin, hasta a nosotros nos culpa de que nosotros andamos detrás de la sala. Sí. Ahorita no sabe que estamos aquí. Sí. Ay, hacia aquí hay algún gran problema. Quizás nosotros tengamos algo que ver con usted o no sé. Dice que tanto que la queremos andar viendo dónde está, ¿parece? No, es que el Marvin es muy celoso. Pero usted no le ha dicho... Usted llegó ayer con el Marvin, ¿verdad? Sí. ¿No le dijo usted que tuvo comunicación conmigo o sí le dijo? Sí le dije. Le dijo. No, pero él le dijo que problemas estas, ya sabe cómo es él. Pues él me dio los mensajes que él me quitó el teléfono y me registró mi teléfono. Me dijo, estás chateando con el Michael, ¿verdad? No, le dije. No sé, me entrega ahí están los mensajes. Pero no es nada malo, es que yo trabajo le pedí. Yo le voy a llamar a Wilder, le voy a decir que no te dé trabajo, mire. No, porque vos no tenés que mandar nada ahí, le dije, porque yo no voy a regresar con vos, le dije. Sí, porque si no seguro problema me va a hacer. No. Porque él es loco, además es loco. Como que le gustan los problemas. En este caso, Sara, como dijo Wilder, usted quisiera acalearse con la persona que dice que usted anduvo en esos rumbos. ¿Usted tendría el valor de ir frente a frente con él y platicar, bueno, en dónde me vio o todo eso? Sí, estoy apuesta. Al desmentirlo, que eso es mentira. Sí, por eso a conocer a la persona quién es, que tanto me está criticando mi vida. Yo sí estoy dispuesta a ir. Y él empieza a decir un montón de cosas, mirada, con eso, blano, tal, y tal. Pues que me lo demuestren las pruebas. Esa persona conocía el pastelito, conocía a no sé quién más, al Miguel. Incluso, viste, Sara, ese día que estábamos ahí, cuando fuimos a visitar a su mamá, ¿se acuerda? El que pasó vendiendo las donalds. Vaya, ese es. Ese es el, vaya, ahí está, mire, y nosotros no sabíamos nada, nosotros solo le contamos a esta persona, como estábamos hablando, ¿verdad? Y es que hay un muchacho que vende este donalds. Ah, ese es el pastelito, ese es el mero bueno de las alas. No, no, nada que ver, hasta si quiere también, pues, podemos llamar a ese que vende pastelito, y que diga la verdad que si yo tuve algo que ver con él. No, lo mejor sería ir con el que estaba hablando. Sí, aclarearse con el que estaba hablando de usted. Vaya, está bueno. Y cómo es que conoce a usted, conoce al pastelito, empezó a contar sus anécdotas. Ajá, está bueno. Voy pues porque la verdad que cuando uno dice que cuando uno no debe nada, no le temen a nada. Me llega, ahí está. ¿Ah, por qué? La Sara anda a Grecia, oye. No, de veras, así, nosotros empezamos a decir, no, que había un muchacho que vendía, no. Ah, dijo, ese es el mero bueno de la Sara, está diciendo. Ah, ¿cómo está eso vos? Entonces nos pusimos nosotros ahí a platicar, ¿no? No, hasta con mi mamá tuvo problemas, fue porque dice que, en el video dice que conoce a mi mamá, y la verdad que mi mamá también quiere hablar con ese hombre, para que deje estar molestando, porque, pues, mi mamá conoce a la mujer de él, porque ella le pegaba a la muchacha, y no le daba comida tampoco. La muchacha se ponía a trabajar. Mira, pues, nosotros ni por la mente, lo que nos está contando usted, igual lo que él contó, ¿verdad? Nosotros, la verdad que ni sabía nada de esto, pero... Sí, porque si fuera algo, mi hijo, me hubiera dicho, Sara, que, ¿por qué me dejaste? Eso hubiera dicho otra cosa, pero como yo, la verdad que, no tengo miedo, pues, porque no, ni siquiera me ha metido con ninguno, ni con él, ni con otro. Está libre de culpas, entonces. Sí, porque yo, yo, porque cuando yo tuve mi primer novio, antes que conociera a Marvin, él solo días domingos venía, y mi mamá estaba conmigo donde yo iba, mi mamá se iba, como yo le decía a mi mamá, ¿por qué a mí sí me cuidás, vos no querés que yo tenga ninguno? Y a mis hermanas, no, le decía, porque mis hermanas, cuando ella miraba al hombre que la, que platicaba, mi mamá ahí estaba también, pero ella le daba más tiempo que a mí, a mí solo una hora me daba. ¿Y usted quería otra hora más? Pues, la verdad que no está platicando, pero como mi mamá, eso es lo que tiene ella, que nunca nos dejó sola, para que, como decía mi mamá, antes, porque yo las voy a cuidar, para que no vaya a decir la gente que, ve, doña Estela hizo esto, y pues, si son las hijas, no. Porque, nosotros tenemos bastantes conocidos en Enrico Santiago, y jamás nos conocen por, por mañosas, ni por nada nos conocen a nosotros. Porque nosotros, aunque seamos pobres, pero éramos tan humildes. Y eso nos enseñó, nos enseñó mi mamá a ser humildes. Y si uno, pues, quiere dinero, pues, hay que ganárselo con el sudor de su frente, nos decía mi mamá, porque mi mamá, éramos nueve hermanos, y mi mamá pudo sacar adelante a nosotros, y ella nos daba de comer, nos dio estudio, y solita ella, porque mi papá no le daba, no le daba dinero. Le daba solo trescientos, y esos trescientos no alcanzaban, y éramos nueve, nueve hermanos. Mi mamá se iba a lavar, se iba a planchar, se iba a hacer comida, con eso nos sacó adelante, ella nunca, tampoco tuvo un hombre o vender su cuerpo, eso es lo que nunca tuvo mi mamá. ¿No vendió su cuerpo? No, mi mamá no. ¿Y usted sí? Tampoco. Yo no sé que sí. ¿O sea que ninguno de su familia hizo eso? No, ninguno de mi familia. Y así dicen, va, nosotros no nos crean, pero así dicen. ¿Y ahorita para dónde iba a ir, Sara? Pues yo te iba a ir con, allá a buscar un torteado, porque me dijeron que allá había una venta de tortilla, pero quieren una muchacha para trabajar ahí, entonces yo iba a ir a ver si me daban. Fui antier, pero sí me lo dieron, pero al mes me pagan $1,500 de las 6 de la mañana para las 9 de la noche. ¿De las 6 para las 9? Ajá. ¿$1,500? Sí. ¿Al mes? Al mes. No, está caro, va, no, digo, está barato, porque mucho tiempo, va. Ajá. Pero como a veces por la necesidad tiene que hacer uno, va. Sí, porque yo como le digo a Marín, yo voy a trabajar, no voy a hacer ni en una cantina ni en un bar, porque no me gusta tampoco, porque... Porque ahí comienza uno a estar con cualquier hombre. Se pierde uno en esas cosas. Es mejor un torteado o un lavado. Exacto. Entonces, ¿qué le digo yo? Sara, ¿pero usted se siente mejor de Marín o mejor? ¿O quiere regresar? No, la verdad que me siento mejor, porque a mí la verdad que nadie me está criticando, porque... Bueno, ¿y cómo le vamos a hacer con el divorcio? Cuando Marín me lo pida. O sea, que hasta que le pida el divorcio. Sí, porque si yo se lo pido, yo tengo que pagar. Ajá, ya. Entonces, mejor... Como yo se lo digo a Marín, que aunque yo esté separada de él, y si él quiere juntarse con otra, que se junte, pero yo el divorcio, así no se lo doy. ¿Y qué pasaría si nosotros le decimos que ya tiene otra? Pues que siga. Pero no le doy el divorcio. ¿No le da el divorcio? No. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Ya, entonces él tiene celos. Sí, todavía lo celos. O sea, no deja en paz al guapetón de Marvin. ¿Usted lo quiere regresar con él? No, no, tampoco. Ya, yo... No, porque se lo voy a demostrar que sí puedo salir adelante. ¿Y qué tal si no puede? Pues puedo, güey. Cuando esté sin manos, o no tenga nadie, sí. Yo tengo mis manos, puedo trabajar. No, yo no me he preguntado, pero imagínense, si usted dice que le va al divorcio, pues la madre ni se lo pida. Pero si ya tiene otra, ahí no se lo da. No. 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 Bueno, y usted mismo dijo que se junte con vos. Por eso, que se junte, juntarse sí puede. Pero que se vuelva a casar. ¿Usted quiere ser la titular del casamiento? Ah, pues sí. Ahí está. Ahí está. Sí, yo sé que todavía hay una chispita ahí prendida. Mire, pues lo que pasa es que si usted es así, Sara, cada vez que marren por acá, le va a pedir una buena revolcada. ¿Quién? Marren. ¿Por qué? Si ustedes están casados. Ah, no, tampoco. Y llega el derecho y la obligación. No. ¿Y usted como eso? No, porque a mí me dijo la licenciada que nos podemos dejar, pero cambio el divorcio, ¿no? ¿Por qué? Sí, pues la verdad que cuando, ajá, tenemos que estar en un año así, de casados. De casados, ajá. Solo ayer fue que nos cumplimos dos meses de casado. ¿Cuánto en diez? Falta bastante. ¿Dos meses apenas de casado? Sí, ayer. Ya tuvieron su primer revolcón ya, pero no, de estar juntos, ¿no? De pelea y de separación. ¿Y a usted le gusta andar en problemas, Sara? O sea, cinco mares, ¿no? ¿De qué? Ya, le gusta tener esa vida de todo el tiempo problemada y todo eso. La verdad que no, porque como yo he visto él que, él tantas cosas hace, entonces yo la verdad que no, porque él salía y él no me dejaba salir a mí. Sara, pero si usted después con el tiempo, usted se deja con Marvin, y con el tiempo usted consigue a su muchachón ahí y el muchachón quiere casarse. Pues ahí se le puede dar el divorcio a Marvin. Ajá, ¿cómo está eso? Que si usted quiere... O sea, Marvin, no ella, sí. No, pero mire, pues, igual que sí, porque uno también puede platicar con el hombre. Si el hombre va a decir, mira, Sara, yo quiero formar una vida y me quiero casar. Entonces vengo yo, pues, hablo con Marvin. Mira, Marvin, yo ya tengo mi otra, mi nueva pareja y él quiere casarse conmigo. ¿Será que me puede dar el divorcio o no? Y si Marvin le dijera esto de aquí a un mes, mire, yo tengo otra pareja y se quiere casar conmigo. Ajá. ¿Será que me da el divorcio? ¿Qué le diría usted? Eh, se lo doy. ¿Será? Sí, se lo doy. Se lo voy a dar. Dios, nada, ¿verdad? Para que se vaya la chingada madre. ¿Por qué? Para que ya no me moleste ni para que ya no... Y si se quiere ir, que le vaya bien, ¿verdad? Ah, sí. Sí, porque no solo él es ese hombre de nuestra vida. Como la otra vez usted dijo que era la última gota de agua en el desierto, dijo, ¿eh? ¿Se acuerda que a mí me lo estaba diciendo? Ah, es que yo me casé con Marvin porque él es la última gota de agua en el desierto, mía pucha, dije, yo sé que... Así dijo. Así, así me dijo a mí. Ajá. No, pero así honestamente, Sara, entonces usted prácticamente ahorita sí desapareció a Marvin de su corazón o todavía usted, si Marvin le dijera perdoname, mi amor, yo quiero volver contigo y le empezara a decir un puño de cosas y le diera detalles y todo eso, usted volvería, ¿no? O definitivamente ya dijo usted, bueno, yo aquí ya no quiero más que me pegue o algo. La verdad, mire, pues, yo a Marvin todavía lo quiero, ¿para qué voy a decir no? Es cierto que yo a Marvin todavía lo quiero porque, como dije yo, que él fue mi primer marido que yo tuve y pues nos casamos y estamos unidos, pero lo que a mí me separó de que destruyera nuestro matrimonio fue la mamá de Marvin porque la mamá que tanto se mete en nuestras vidas y que no tanto dice, entonces, a mí pues la verdad que sí me cayó mal y también me cayó mal porque, como le dije yo a Marvin, eso sí, nunca te lo voy a perdonar que hablen de mi nena porque ella dijo en un video que la nena que tengo no es de Marvin. Entonces, eso es lo que a mí, pues, yo decidí de alejarme de Marvin porque, como yo, como le digo a Marvin, vos sabés la verdad y sé yo la verdad. Cuando yo me junté con vos, yo no estaba embarazada, le dije, pasando, me estaba de esa, de esa cosa, le dije, yo no sabía nada que, que iba a hacer porque mamá me decía, nunca vas a, vas a abrir vos las piernas porque vas a salir con tu domingo siete. Entonces, yo me ponía a pensar, le decía, ¿qué será eso? Hasta que una vez que Mario me llevó y me dijo él, yo quiero estar como, yo no sé de eso, le dije, y ahorita pues estoy con esta, me está pasando mi, mi regla, le dije, y mi mamá dice que si yo, pues, tengo algo con un hombre, me dejan un, mi número siete, no sé. Ah, entonces Marvin me empezó a decir, ese es un, un bebé, me dijo, pero eso sí, le dice, el día que vos tengas un, mi hijo, yo jamás te voy a dejar, siempre te voy a apoyar, ¿no? Entonces ahí cuando él me, me empezó a decir tantas cosas. La convenció. Ajá, y tuvimos que algo que ver y tantas, varios días, aunque no estábamos así, juntas, pero siempre nos veníamos a ver. Siempre le echaban su, su muchacho, ¿eh? Sí, siempre. O sea, que él viviendo con la Kayle y todavía le echaba su, sin brazo. Pues él, él me decía igual que él, me dijo ese día que no estaba, porque cuando él me fue a llevar a la nueva, él no, no tenía nada. También vivimos en una pobreza, pero como le dije yo a Marvin, cuando hay amor no importa donde uno se quede, la cosa que esté, que estemos juntos, le decía yo. Y nos, donde nos, pues, pagaban cuarto y nos quedamos en el piso. Sí, pues. Y ahí nos quedamos hasta que nos volvimos otra vez a separar, pero él fue el que me dijo que iba a hacer unos mandados. Mmm, bueno. Ajá. Sara, ¿qué? Nosotros vamos a ir a comprar unas cosas ahí, no sé si usted va a salir ahí para andar un par de vueltas. Van, pues. ¿Qué vas a cargar? No pasa el carro.